buenas tardes buenas tardes para todos hoy estamos 14 de septiembre por medio de este vídeo hacemos viral de que no hay paso para ningún tipo de vehículo aquí en el sendero los grillos nosotros la comunidad hicimos un sendero para motos y peatones y 4x4 pero ya en este momento la empresa tomó posesión del sendero y cualquier responsabilidad oígase bien comunidad cualquier responsabilidad que cualquier cosa que llegue a pasar es porque la empresa mhc está dejando pasar los vehículos y si llega a pasar alguna cuestión la comunidad no tiene nada que ver absolutamente nada que ver entonces por medio de este vídeo estamos haciendo aclaración que no no hay paso para solamente para motocicletas y peatones nadie más que tengan pendiente eso ya llevamos varios días que la comunidad se hizo a un lado desde que entró desde el 8 desde el 8 de septiembre la comunidad se hizo a un lado y la empresa entró con su maquinaria desde ese momento desde ese momento la empresa es responsable de cualquier acto cualquier situación que le pase a cualquier transeúnte a cualquier vehículo de que se que le digamos tenga algún inconveniente sobre este corredor entonces dejamos claro que el señor inocencio pérez y juvenal guzmán no tienen absolutamente nada que ver en esta vía como se puede observar la maquinaria está trabajando y la persona que se meta ahí es bajo su responsabilidad y si llega a quedar enterrado o da bote o algo es bajo su responsabilidad volvemos a aclarar la empresa tiene un cierre de vía total del 81 500 al 84 entonces que a perez que a grabemos no hay paso perdón no hay paso para ningún tipo de vehículo no hay paso lo mejor es que se vuelva y vaya por la otra ruta ya no fomentemos el desorden listo buenas tardes